. Esta hace vacio si. Llevo como 3 horas tratando de meterle. Uy y se encabó. Se encabó con la perra. Se murió el perro. Se murió. el pasado abbas acorde abbas ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué cabrón! ¡Se murió! ¡Ahhh! ¡Qué cabrón! ¡Se murió! ¡Ahhh! ¡Qué cabrón! ¡Levió, hay un perro de cabros, su madre! ¡Pero sé que lo pego! ¡Qué cabrón!